Una pregunta de la senadora Xochitl. Sí, sí, sí. ¿Sí? Adelante. Adelante, senadora Xochitl. Marta, primero yo quiero decirte que te quiero, te aprecio. Gracias, yo también. Compartí contigo muchas luchas aquí. Pero la pregunta que te quisiera hacer es, ¿por qué hasta que te vas, te vuelves frontal, ¿qué hubiera pasado si el PAN te hace candidata a gobernadora? Digo, competiste. No, no competí. Creo que, bueno, estabas ahí intentando, pues, y justo el enojo era que no te tomaban en cuenta. Ah, qué bueno que lo sabes. Coincido, pero a mí lo que sí me parece que también ha podrido a la política es este chapulineo. O sea, mientras estás en una zona de confort, como que aceptas. Pero cuando ya no, entonces es un brincadero. No, nunca he estado en ningún… Ok, ¿esa es la pregunta? La pregunta es que hubiera pasado si el PAN te hace su candidata a ser gobernadora. Ajá, muy bien. Soy una senadora y tú lo sabes, Xochitl, te lo agradezco la pregunta. Soy una senadora digna, soy una senadora que nunca ha estado en una zona de confort, porque llegué a este Senado por tema de cuota de género, porque llegué a este Senado porque se movieron las cosas en el partido al que perteneces y nunca he estado en una zona de confort, nunca ha sido esa mi posición. Y pues lo lamento, lo lamento que no tengan explicación a la corrupción que se vive en Aguascalientes, lo lamento que no se van a poder parar ningún senador del PAN a defender a Tere Jiménez en Aguascalientes, lo lamento. Hay corrupción, no la pueden sostener, está avalada y amarrada desde el Sen del PAN y lo lamento mucho, lo siento, traten de deslindarse de ella, porque si no es muy mala imagen para ustedes. Gracias.